¿Dónde estamos? En el Decathlon. Pero bueno, no vengo al Decathlon, vengo a aparcar en el Decathlon. Yo aprovecho, me bajo al parking el segundo, al de abajo del todo. Este es el primero. Este es el primero. Me bajo al dos y ahí aparco cuando vengo a muelle. Entonces tengo que ir al veterinario y entonces aparco aquí y va bastante bien. Aquí no hay radiación, ahora veréis cuando salgamos fuera, vais a flipar. Vamos a ver cómo tenemos al cacharro. Espera, me lo estoy tapando. Aquí tenemos un épico. ¿Qué marca? Cinco, ya empezamos con cinco, ¿vale? Conforme nos vayamos acercando. Voy a cambiarlo. De mano. Conforme nos vayamos acercando al Parque de la Muerte. Ahora marca tres y pico. El Parque de la Muerte es este. Este es el Parque de la Muerte. Seis, siete. A partir de veinte pitas. Vamos a pasar rápido por este lado. Allí hay dos personas. Tres personas. Antes había una cuando he entrado para el parking. Que no saben que lo están matando. Poco a poco. No lo saben, ¿eh? No, sí. Ahora ya tenemos dieciséis, diecisiete mil. No sé si se va a ver, pero si el... Diecisiete mil. Dieciocho mil y pico. A partir de veinte mil, pita. Es posible que en algún momento nos pite. Pues aquí lo tienen, el regalito. Y está la gente ahí y no se enteran, ¿eh? Y no se enteran. Y si les dice algo se te van a enfadar. ¿Qué hablas tú? Bueno, vale, muy bien. Ahora ya catorce mil. Porque estamos alejándonos del punto. Bueno, pues ahí veinte mil. ¿Vale? Pues venga, esto es para decir que... Ya marcamos trece mil y pico. Ocho mil, siete mil, ¿ves? Ya nos estamos alejando. Esto es el de caldón, ¿eh? ¿Lo veis, eh? De caldón de mollete, ¿eh? Así está la cosa, ¿eh? La cosa es seria. Bueno, pues esto es para decir... Ha quedado las rayitas rojas. Como veis, como una montaña roja de la radiación que ha medido. Bueno, pues vamos para el veterinario. Yo me tengo 500 o 600 metros. Y bueno, esto es para decir eso. Que esta noche hacemos directo hoy en miércoles. Miércoles 20. Y el día del padre, sí. Hoy 20. 20 de marzo, ¿vale? Así que estaremos ahí con el Iván, el Infantxa Bass. En su canal Trail & Play 2. Trail & Play 2. Ahí en... En Twitch, contar que Twitch siempre los nombres van seguidos. Todos los nombres van seguidos. No van separados. No es como YouTube que va por separado. Que dices... Pones, por ejemplo, Trail & Play todo separado, ¿no? Con espacio, ¿no? Aquí va todo junto. Twitch siempre va junto todo. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Para no sacar a la gente. ¿Vale? Bueno, pues eso. Venga, ¿cómo vamos de entrenos? Los entreno bien. He entrenado el lunes. No me va a dar tiempo de sacar el vídeo. Porque quería sacar el vídeo. Y os hago una pequeña introducción. Y ya decía que esta noche tenemos directo. Pero no me va a dar tiempo. Imposible. Porque voy con la tarde un poco liado. Todavía tengo que ir a mi madre a Santa Eulalia. O sea, tengo que ir a la otra punta. Hacer esto. Y luego volver. Coger el coche otra vez a la otra punta. Volver luego. En fin, que no creo que me dé tiempo de evitar. Así que... Pues eso. No. Quería sacar el vídeo del lunes. Que estuve explicando un poquillo. Pues las primeras sensaciones. Entrené. ¿Fue de noche o fue de día? Ayer entrené de noche. ¿Y el lunes qué hice? ¿Qué hice el lunes? Ah, vale. Sí. El lunes fue de día. El lunes estuve en la zona de los caballos. Hice 10 kilómetros. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que hicimos. Bueno, pues venga. No se entretengo más. Vamos a seguir por Mojet City y Basin Lane. Mojet City y Basin Lane. Es donde vemos. Mira, una ambulancia. El pan nuestro cada día. Esto es lo que hay. Venga. Hasta luego. Esta noche nos vemos. ¿Vale? En Twitch.tv ¿Vale? Entráis ahí. Trae el empleo y dos. Todo junto. Y cuando estéis ahí. Podéis entrar ahora mismo. Bueno, cuando llegue el directo este. El directo. Sí. Cuando llegue este vídeo. Entráis. Le dais al corazón. Y ya no tenéis que preocuparos de nada. Ya es como suscribirse en YouTube. Le das al corazón. Es como suscribirse en YouTube. ¿Vale? No tiene ningún gasto. Tiene nada. Pero cada vez que imitamos. Os saldrá la notificación. No tenéis que preocuparos. Si hacemos el directo el miércoles. El martes. El jueves. Ni a qué hora. Os avisa. Y ya está. Twist.tv. ¿Vale? Es una plataforma toda de color lilita. ¿Vale? Venga. Mira. De hecho. ¿Sabéis quién va a entrar en Twitch? Para que veáis si interesan estos canales. El... Bueno. Para que le guste el tema. El... El entrenador. El... ¿Enrique se llama? El entrenador del Barça de que antes estaba. No el Guardiola. Así que. Pues ese. Bueno. Va a volver a... A Twitch. ¿Vale? Ya lo aviso. Que volvía... Mira. Vuelve el 21. Vuelve mañana. Mañana. En Twitch. Porque hay un montón de gente. Digamos. Famosa en Twitch. ¿Vale? Venga. Saludo.